La Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora se prepara hoy para una sesión especial en la que se iniciará el proceso de evaluación para abrir un juicio político por responsabilidad contra Nicolás Maduro. Pese al anuncio del inicio del diálogo entre oposición y oficialismo que se va a llevar a cabo este domingo, la mesa de Unidad Democrática ha anunciado que seguirá avanzando en los otros tres escenarios. En la calle, en el legislativo y la comunidad internacional para denunciar lo que aseguran es la ruptura del hilo constitucional en el país. Esta sesión de la Asamblea se va a realizar a las 11 de la mañana hora local. En Caracas, Oliver Fernández tiene la información. Oliver, buenos días. Hola, muy buenos días. Karen Andrea, amigos televidentes. Recordemos que los martes y los jueves se sesiona de manera ordinaria en la Asamblea Nacional. Sin embargo, para el día de hoy, martes, fue convocada una sesión especial para las 11 de la mañana donde se evaluará la situación constitucional de la presidencia de la República. Y vale destacar que son tres temas fundamentales sin ningún orden específico que pudieran abordarse el día de hoy en la Asamblea Nacional. El primero tiene que ver con la nacionalidad del presidente Nicolás Maduro. También por el abandono de cargo. Y el otro tema pudiera ser la destitución por violar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estos son los tres temas que pudieran abordarse el día de hoy en esta sesión especial. Pero en medio de esta sesión también está el presunto diálogo que fue abordado el día de ayer. Cuando vimos a Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, reunirse con el representante del Papa acá en Venezuela. Donde ya habían dicho que estaba instalado este presunto diálogo. Sin embargo, Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, publicó a través de sus redes sociales un video donde ella aseguraba lo que había conversado con el líder opositor venezolano Leopoldo López. Donde decía que cuando ya habían robado las elecciones, es decir, ya habían robado el referendo revocatorio a los venezolanos. De esa manera no se puede ir a un diálogo. Vamos a escucharla. Quiero recordar lo que ayer nos mandó Leopoldo. Que yo lo hablé con él en la cárcel de Ramo Verde. Pero que además lo pudimos escribir para que todo el mundo lo tenga en su casa, en su teléfono, en su corazón y en su mente. Es decir, Leopoldo dijo, siempre hemos creído en un diálogo, pero que éste debe ser oportuno y con muestras reales de voluntad. Ese fue uno de los mensajes de Leopoldo. El siguiente fue. El diálogo no es posible luego de haber suspendido el referendo revocatorio y robarle al pueblo su derecho a expresarse. Esa es la posición de Leopoldo López. Y es la posición que se siente en esta casa. Es la posición que yo siento en las calles. Es la posición que tenemos hoy los venezolanos que queremos lo mejor para todos nosotros. Carga Andrea, amigos televidentes, recordemos que se han generado reacciones por este presunto diálogo ya convocado el día de ayer por Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Donde ya también se anunciaba una posible reunión en el Estado Nueva Esparta, específicamente en Por la Mar, en Margarita. Sin embargo, por ejemplo, Mitzi Capriles de Ledesma, así como también otros dirigentes de oposición, han dicho que se enteraron por televisión. Y para ampliar sobre este tema tenemos a Oriet Ledesma. Oriet, quisiéramos saber cómo se enteraron ustedes, qué fue lo que ocurrió allí. ¿Y no hubo una conversación entre la Mesa de la Unidad Democrática y los dirigentes de oposición? Buenas, Oliver. Bueno, pues realmente nosotros nos enteramos por televisión, por las redes sociales, como la mayoría del país. Según explicó esta mañana Jesús Chubo Torrealba, él había tenido un encuentro previo con cuatro partidos de oposición. Pero bueno, yo creo que es falta de comunicación, además creo que debería de explicarse antes al país y la agenda que se va a tratar. Se saluda, por supuesto, enormemente la presencia directa del Papa al enviar a una persona tan importante para la Iglesia. Además lo pidió la Mesa de la Unidad Democrática. Pero en vista del comportamiento irrespetuoso a la Constitución Nacional que ha tenido este régimen, pues conversar y dialogar se hace difícil si no está una agenda previa establecida. Como es la condición de que se haga el referendo revocatorio este año, que se dé la independencia de los poderes públicos como el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, que estén en libertad los presos políticos y el regreso de los exiliados. Y la calle, nosotros no vamos a abandonar la calle. Si bien es cierto que hay que atender el llamado de la Iglesia y que esté acá el enviado del Papa, eso no significa de ninguna manera que se vaya a abandonar la calle. Ahora, Ori, ¿qué dijo tu papá, Antonio Ledesma, una vez que se enteró y vio cuando ya estaban diciendo que el diálogo estaba instalado en Venezuela? Bueno, él lo primero que... ¿Puiste conversar con él? Sí, 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 cómo no. Su reacción primero es preguntarse, ¿no? ¿Por qué no se hace primero una información tanto a los partidos políticos, a sus dirigentes y además al pueblo de Venezuela? Se notifica primero porque cae muy mal enterarse la mayoría de los venezolanos por televisión y por las redes que hubo una reunión y más aún cuando el interlocutor es Jorge Rodríguez, como se vio el domingo pasado, hace apenas dos días, cómo él instigó a un grupo violento a interrumpir a la Asamblea Nacional y luego es él el que los retira. Es decir, es el que los maneja. Entonces, como un señor, el domingo es violento y el lunes está abogando por la paz. Ahora, ¿van ustedes a asistir a la Asamblea Nacional el día de hoy? Sí, vamos a tener presencia en la Asamblea Nacional. Vamos a estar pendientes de cada actividad que se haga y sobre todo insisto que el tema de la calle no lo vamos a abandonar. Ese es un espacio de los ciudadanos y que no vamos a abandonar. Este miércoles, ¿cómo se preparan para la toma de Venezuela? Porque se había dicho que estaba debilitada por este posible diálogo. No, no está debilitada. Y aquí yo hago un llamado a que cada ciudadano asuma su responsabilidad. Nuestra agenda ciudadana es tomar la calle, porque no hay diálogo que valga si no hay calle de por medio. Bien, muchísimas gracias a Oriette Ledesma. Ella es hija del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, que se encuentra preso en su casa. Tiene casa por cárcel. También hija de Mitzi Capriles de Ledesma. Ellos aseguran que se van a mantener en la calle. Y por supuesto, nosotros vamos a estar pendientes de lo que ocurra hoy en esta sesión especial de la Asamblea Nacional... ...que arrancará a partir de las 11 de la mañana. Y también sobre esta posible convocatoria para el día de mañana en esta toma, lo que han denominado la toma de Venezuela. Es la información, Karen, Andrea, que manejamos desde acá, desde Caracas. Sigan ustedes con más de la mañana de NTN 24. Gracias, por supuesto. Tendremos toda la información aquí en la pantalla de NTN 24 de esta sesión especial de la Asamblea Nacional Venezuela.